Pues fíjate que hay varios juegos, ¿no? Yo creo que el que sí ha envejecido bastante bien, pues ha sido Mario, realmente, a pesar de que es a lo mejor una compañía en la cual no es de mucho de nuestro grado, pero si nos pones por ahí un Mario Kart, así le entramos, ¿no? Los chingados, o sea, sí, sí, definitivamente, y como bien lo dices, lo jugamos desde hace, o sea, ¿cuántos años tendrá ese pinche juego, no? Ya tiene como tres millones de años, pues yo creo que fue pionero en su modalidad y ha evolucionado y se ha mantenido actualizado, vamos a ponerlo así, ¿no? Se ha mantenido actualizado con todas sus versiones que ha tenido, unas acertadas, yo creo que muchísimas acertadas y pocas, no tanto, ¿no? Pero han envejecido bastante bien. De ahí, pues, juegos que a lo mejor no tengan tantos pinches kilometrajes como este, pues algo reciente, por ejemplo, y para la chaviza dijera que el sotaco, este, ahí tienes, por ejemplo, un Gears, ha envejecido bien. Bien, últimamente, pues, ahora sí que a golpe de calcetín, ¿no? Forzado, porque pues ya habían eliminado algunos modos de juego que fue el boom, pero eso se orilló a que haya envejecido bien, ahorita ya se anunció, ¿no? Ya sabe, por ahí hace que un par de meses que ya estaban, iban a empezar a trabajar ya en la nueva entrega, entonces pues sigue dando, ¿no? Sigue dando la mata, este, que pues bueno, definitivamente nosotros somos amantes del Gears, este, y obviamente, pues, el Call of Duty también ha sido un juego que siento que ha envejecido bien, porque vaya, o sea, tiene, tiene bastantes jugadores todavía ahí dentro. Fíjate que estaba, estaba yo meditando sobre esto, sobre los que sí han envejecido, los que no han envejecido bien, tú ahorita en este punto, ¿cómo considerarías a Battlefield? Yo, yo ahí estoy así como que dudoso de, ¿cómo va, cómo va llegando? Entonces, no sé, no sé, sí, lo estoy, la verdad es, bajó bien, empezó a envejecer bien, pero creo que, puta, o sea, ya llega un punto lo que dices, ya no sé. Es que la historia de Battlefield es algo compleja, porque hay que recordar que Battlefield nació en la PC, para jugadores de PC, y va bien, o sea, porque Battlefield hay que recordar, los que conocemos de inicio, Battlefield, los que somos jugadores de nicho de ese título, sabemos que no tiene modo historia, nunca había tenido modo historia, y cuando se lanzó este juego para plataformas, en el 360, muchos de los jugadores lo criticaron, porque, oye, pues, ¿por qué me aventas un juego que no tiene historia? En ese entonces, porque empezó como que el boom de los juegos de, juegas el modo historia, y el plus es que juegues en línea, no sé si me explico en ese apartado, fue el boom en el 360, ¿no? Como que había más peso todavía, porque todavía no estaba consolidado al 100% del juego en línea, era, compras un título para que tenga el juego historia, Battlefield no lo traía, o tenía una pellizcadita nada más, ¿no? Entonces, cosa que sí tenían los Call of Duty, de alguna manera, según yo, me corrigé si me equivoco, y si me equivoco, me lo comentan aquí abajo. Entonces, pues, dijeron los de DICE, pues, ¿sabes qué? Vamos a meterles historia, para que todos estén contentos, tanto los que quieren jugar el modo historia, como nuestros seguidores fieles que quieren jugar, este, el juego online, ¿no? El multijugador, y Zapales, ahí fue el primer, este, descalabro, un juego muy bonito, gráficos bonitos, pero una historia pésima, al pérrima, ¿no? Estoy hablando de Battlefield 3, cuando fue como que la, una renovación en el 360, y después salió Battlefield 4, que ese fue el que jugamos, no sé si te acuerdas poder, tenía también una historia que mejoraron bastante bien, tuvo buenas críticas, estuvo muy bien, pero el modo online no lo hicieron de lado, creo que fue uno, creo que fue su punto más alto de Battlefield, este Battlefield 4, que hasta la fecha sigue jalando, este, espadores, hay gente que todavía lo sigue jugando, después hizo un retroceso, porque como que regresaron otra vez, como que quisieron renovar la franquicia, como Lenin's for Speed, tiene ese error, creo que lo está teniendo muy gravemente Electronic Arts, que es toda la compañía de los Battlefield, de los, este, Need for Speed, de los FIFA, y todos esos, entonces, rehicieron Battlefield 1, de la Primera Guerra Mundial, que quedó bastante bien, quedó bastante bien, pero se sentía el juego medio soso, no, 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 no terminó de cuajar, tuvo críticas, después aventaron Battlefield 5, que todos pensamos, pues va a ser la continuación de Battlefield 4, en Guerra Moderna, y no, fue la Segunda Guerra Mundial, entonces la gente se quedó así, norteada de, que pedo, wey, que me estás vendiendo, no, que no, repito, tampoco no fue un mal juego, pero creo que fue un juego incomprendido, y los mapas, estaban bonitos, estaban padres, los escenarios eran, adecuados a la Segunda Guerra Mundial, estaba muy bien, pero, híjole, estaba muy, como era muy dinámico, no te imaginas un sniper dinámico en esa época, o sea, te imaginas un sniper que se tomara su tiempo, su paciencia, como sucedió en la, en la del, salvando al soldado Ryan, que se toma su tiempo, lo mide, dispara, aquí no, wey, aquí apuntabas, pum, disparo, o sea, dices, wey, no se puede comparar, no, por las, por las armas, más que nada por las armas, entonces fue como criticado en ese punto, no, la historia fue, fue buena, medianamente buena, y bueno, de ahí la catástrofe, el desenlace final, el, el hecatombe, el apocalipsis total, que fue el Battlefield 2042, ¿no? Entonces, híjole, DICE ha, 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 ha tenido, este, valles y crestas, que no, que no han terminado de cuajar hacia, al, a lo que vamos a, a un juego que se perfile para seguir mejorando, ¿no? Eh, nos ha, eh, yo creo que su punta más alta, repito, fue Battlefield 4, y ha venido de más a menos, entonces, ahí sí nos queda de ver mucho Battlefield, y en particular la compañía de DICE, que son los encargados de, de realizar este juego, ¿no? Sí, yo creo que sí tiene, o sea, si, si quiere terminar bien, tiene que sacar otro, 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 eh, otro juego, donde, vaya, o sea, remonte lo que, el tiempo perdido, ¿no? El, el, el tema de la segunda guerra mundial sí hypeó mucho, porque veníamos acostumbrados a lo que tú comentas, ¿no? A tener un, un Battlefield, que, 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 que es muy realista, vaya, al momento de que lo jugamos, eh, mencionas esos deslices, ¿no? O sea, omitiendo el tema de los mapas, pues, tarde o temprano te puedes, este, acoplar, ¿no? Quieras o no, pues, dices, pues, bueno, no me gustan, pero, ah, la jugabilidad está buena, el realismo está chido, que es lo que nos tenía acostumbrados, y, sin embargo, pues, pasó este desmadre, ¿no? Este, eh, que, 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 pues, indiscutiblemente, es que ya no tuvo remedio, ¿no? O sea, no, no hubo manera de remediarlo, ¿no? Entonces, tienen que, que renovarse, eh, bueno, no renovarse, tienen que más bien generar otro nuevo juego donde... Reinventarse sería la, 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 la frase correcta, ¿no? Reinventarse, o sea, ya, esto ya no funcionó, porque siento que en el Battlefield 5, no sé si lo llevaste a probar poder, y si no, ahí, chécalo, en el Game Pass, es juego de la Segunda Guerra Mundial, pero está muy dinámico, o sea, como que siento que quisieron mezclar nuestra época actual, en dinamismo, con aquella época, y, obviamente, las armas no se prestan, los movimientos no se prestan, yo siento que no era así, tan así como ellos lo presentan en el juego, es mi percepción, ¿no? Este, de hecho, lo siento, siento que el que no ha cambiado eso, y por eso siguen jalando mucha gente con los Call of Duty, en cualquier, en cualquiera de sus títulos, el dinamismo es igual, o sea, no hay cambios bruscos de esa parte, ¿no? Ya sea en el Vanguard, en el Warzone, o en el Cold War, es lo mismo, ¿no? Y estamos hablando de generaciones diferentes, etapas diferentes, entonces, esa es la parte que, como que DICE no, no logra entender, ¿no? No logra captar de decir, güey, no tienes por qué ponerle dinamismo a un juego que es de la Segunda Guerra Mundial, déjalo así, ¿no? Sí, sí, y sobre otro rubro, bueno, ya mencioné dos de shooters, dos de de balazos, de plomazos, de pinche chingadazos, yo creo que en otro rubro, en el tema, por ejemplo, de automóviles, el que ha envejecido bien, me atrevo a decir que es Net for Speed, a pesar de que también por ahí tuvo, tuvo algunas caídas, pero es Net for Speed, o sea, al menos el nombre lo tiene, pero creo que, que podría, podría entrar, ¿no? ¿Tú qué opinas? No sé, es que ya han salido varios Net for Speed que han sido un fracaso, o sea, si tú te metes al, inclusive es en el Game Pass, no sé si has probado Rivals, no sé si has probado el nuevo Hot Pursuit, no sé si has probado el nuevo, este, ay, ¿cómo se muevan estos? No fueron los nombres, hay tres juegos, que se vuelvo lo mismo, se reinició la, la, la franquicia. Ah, sí, el Hot Pursuit, creo que sí lo jugué, y tengo la, la, la noción que sí, pero en la nube, no lo descargué en la nube, y como que no me le dio mucho la física, pero voy a darle el, el, ahora sí que el, el, la duda, el privilegio de la duda, por la nube, nada más por eso, vamos a probarlo ya descargado, si es que fuese, si recuerdo haber jugado un Battlefield, pero, un Battlefield pendejo, con una Super Speed, este, pero fue en la nube, entonces, déjame, dame oportunidad y ya lo, lo, lo comentamos, pero, yo siento que, ha venido dando buena batalla, ¿no? A lo mejor, como dices, ha tenido varios fracasos, pero sí, sí dio buena batalla, yo por eso considero que sí entra sobre los que envejeció bien, porque Forza, como que, pues, está forzado, ¿no? Yo siento que, que no, 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 todavía no, no se merece ese, ese, ese título de. Es que Forza es como que la franquicia, como la mascota, como que el juego representativo, es la, la contraparte de PlayStation, ¿no? De, de, este, se me fue el nombre, oye, me acuerdo, Forza es, es la competencia del juego de, de PlayStation, que es el nombre, ay. GTA, 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 Grand Auto. No, 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 ese es el nombre. No, ese es el turismo. Gran Turismo, Gran Turismo, muy bien. Es la competencia, ¿no? Cuatro fíjoles detrás, GTA. Ajá, entonces, es la competencia, entonces, no son juegos que esperas, este, que los gráficos del, del nuevo, que es aquí en México, está muy bonito, todo está muy bonito, lo que sí, eh, no termina de cambiar la, la dinámica, la temática, ¿me explicó? De hecho, este nuevo, este, te, te hago la apuesta, juega, eh, ya jugaste Forza, el nuevo Forza, que es el 4, si no mal recuerdo, el, el cuarto, ajá, el 4, ya lo jugué, el Horizon. Y juégate el Need for Speed, el, 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 el reinicio, así se llama Need for Speed, ¿sale? Es un carro negro, y hay unas, unas filietas de unos bueyes de color negro, te vas a dar cuenta que es la misma temática, llegas a tres puntos para hacer ciertas competencias, en un, en un mundo abierto, y te quedas así de, mmm, van con lo mismo, eso ya lo vimos. Era como un, como un Underground, ¿no? Pero Underground tenía una historia, eras un policía como el tipo, pegándole a Rápidos y Furiosos que eras, eh, soy un policía encubierto, que estoy descubriendo quiénes son los neafiosos, y vas, tienes que ir progresando como Rápidos y Furiosos a los jefes, para llegar con el mero mero, ¿no? Al final, y poder atraparlo, o sea, como que esa historia te atrapaba también, o sea, no solamente eran carreras, perdón que lo diga así, o bueno, para no serías, no eran carreras a lo estúpido, o carreras, no más por sí, por sé, sino que eran, este, carreras, eh, con un objetivo, ¿no? Que si perdías, pues se acababa la misión, ¿no? Que eras un policía, ¿cierto? Y estos juegos, no, o sea, el, el Forza dice, ay, es un evento masivo de carreras, y ya, tan, tan, ¿no? Y eres un gran piloto, y verdad, o sea, güey, no, no, eso no me, no me atrapa, ¿no? Entonces, siento que los Forza, nada más son así como que de cajón, eh, y los Need for Speed, híjole, espero que te has dado cuenta que, además, no, no son esos hypeados, todo, fíjate, es hoy en día, todo el mundo todavía siguen alabando los, el Most Wanted, y los Underground, hasta hoy en la fecha, los siguen alabando, mmm, mmm, Electronic Arts no ha hecho algo que pueda superar esos juegos, o sea, no lo ha logrado, y está el Need for Speed. Yo me entiendo, bueno, y el Underground se estaba pescadito por la modalidad, y obviamente por el apogeo de los rápidos y furiosos, pero a mí, con el que yo me quedo, definitivamente, fue el Heart for Speed que yo jugué en PC de hace 30 millones de años, ese es puta, porque los escenarios eran de, de calle, eran callejeros, no tienes tanto pinche campo, ¿no? Una carretera así como de autopista, en el, no, o sea, era una ciudad, estabas dentro de ciudad, eso estaba muy chingón. Igual los, esos, los, el Most Wanted y el, los Underground. Pero, ajá, bueno, la jugabilidad del Underground, si tenía ciudades, pero le apostaban más al campo abierto, no, al campo abierto, al, 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 a los árboles, vaya, yo creo que se trataron de, de enfocarse más a la jugabilidad, a la historia, todo esto, que invertirle más a los gráficos, como lo hicieron en el Hot for Speed, que sí, la neta, es que, bueno, yo siento que va por eso, y a mí me encantó eso, la neta. Lo único que sí le reconocemos, lo único que sí le reconocemos a, a los Unicars y esos juegos de Need for Speed, es que ellos fueron los primeros que empezaron a implementar la, la física de los carros, o sea, las curvas, la aceleración, si frenaba, se derrapaba el carro, ellos empezaron a implementar eso en los juegos, como simuladores de carro, y de hecho, tengo que, que, que admitirlo y declararlo públicamente, yo aprendí a manejar técnicamente, a medir carros, gracias a Need for Speed, o sea, aunque parezca mentira poder, ahí, ahí, este, cuando jugaba aquellos Need for Speed en la PC, si te acuerdas, precisamente estos de, de, underground, ahí aprendí a manejar, y esas curvas, ¿no?, cuando se dan curatazos, dije, ah, ya sé, si llegaste a jugar con el volante, ¿eh? Sí. Era atropeado, ¿eh? Sí, 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 pero por eso digo, sí, sí, más o menos, ahí, también entendí muchas de las gráficas, de las físicas, que suceden, este, en los, cuando frenas, aceleras, das una curva del carro, entonces, hoy en día, digo, ah, pasa esto, si es esto, ¿no?, pasa que ellos, o sea, como que ya sé qué va a suceder si hago ciertas cosas o maniobras en, en real, pero bueno, eso se le agradece a mí, fue, que últimamente, últimamente no lo ha hecho, últimamente su gran defecto es que se ha enfocado más en el apartado gráfico, como todos los juegos, que enfocarse en, en un, en un, un juego con esto. Y bueno, ya, no sé si para concluir, te pareciera que mencionara uno de los que hemos probado últimamente, eh, God of War, que ha ido evolucionando bastante bien, lo estoy jugando yo, este, me gustó el último, cambió completamente, muchos criticaban o alababan esta nueva forma de juego, que es como más, eh, abierta, ya no más es de soltar golpes a los locos, sino también más interacción y todo eso, está muy bien, bien, los enemigos, muy bien, la historia muy buena, Kratos, ya envejecido, pero aún siendo Kratos, y a su chavito, y bueno, con una historia diferente de otros dioses, que ya no es la suya, que es, este, espartano, sino que ya en la, en la, en la mitología que son los nórdicos, con Thor y todo, entonces creo que God of War también, Kratos ha, ha estado evolucionando muy bien en las historias, ¿no? Y bueno, ajá, no sé si me vas a comentar. Este, bueno, fuera, fuera de contexto, este, ¿qué opinas de ahí? ¿Qué juegos de deportes? Ya hablamos ahí de, 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 de algunos de shooter, de autos, este, ninguno, ninguno. No, definitivamente no, ninguno. No, FIFA se nos dio, se nos dio lanzado, ¿cómo lo nombraríamos? FIFA, o sea, ¿cómo lo puedes nombrar? O sea, ha envejecido y lo siguen jugando, pero ¿por qué? ¿Por qué es lo que hay o qué? Sí, necesariamente son los únicos juegos de deportes con, mira, FIFA lo jugabas, muchos de los jugadores lo jugaban por las franquicias que tienen de la FIFA, de los jugadores, de los, ay, se me fue el nombre, que tienen ya pagadas las licencias, las licencias del Barcelona y sus jugadores, del Real Madrid, que son los que más pegan. Pero ya las perdió, en este año las perdió, ya no va a poder poner sus equipos al Barcelona, al, al, como el pez, al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, siento que, a, esto va a ser un parteaguas, porque aguas, se anuncia, se rumorea, que tu, que, tú, quién sabes quién es la compañía, tu, que hay poder, la conoces desde hace muchísimos años atrás, por ahí dicen que están haciendo unas negociaciones bajitas al agua, para creer el nuevo FIFA, o sea, está haciendo, eh, ¿cómo se dice? Negociaciones con la FIFA, para tener todos los, los equipos a nivel mundial, ¿no? Esperemos que, eh, fíjate, FIFA nunca, eh, perdón, OK, nunca, nunca en su vida ha hecho un juego de fútbol, pero creo que ha hecho otros muy buenos juegos de fútbol americano, de basquetbol, de tenis, ha hecho bastantes juegos muy buenos, ¿no? Habría que esperar, esperar, eso sí, suena interesante, que, 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 si es verdad lo que, los rumores que se están presentando, ¿qué va a hacer? Porque la FIFA no se va a quedar así, sola de, ay, pues ya no tengo aquí, ya, ya rompí mi, 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 ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se dice? Mi convenio, mis contratos, mis contratos con, con Electronic Arts y Sport, este, pues ya, ya, ya me, 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 me aparto del mundo gamer, sabe que ahí está la inversión, sabe que hay buena millonada ahí. Entonces, eh, siento que Konami no, no le va a entrar a los chingadazos, es mucho barro, y está ahorita muy bajo económicamente, pero 2K, no es una mala, eh, no es un mal panorama para ir para la FIFA, podría tirarle por ahí. Y sí, de deportes, creo que, creo que los únicos que se salvan son los de virtual tenis, que siguen, ya no se llaman virtual tenis, se llaman, este, hoy se me fue el nombre, pero son los de tenis, de 2K, son los únicos que se han mantenido, de ese, no hay ningún juego de deporte, para mí, ni los de básquet. Entonces, digamos que FIFA ha envejecido porque, porque no hay más, ¿no? O sea, ahí está, nomás porque está. Sí. Sí, también. Sí. Muy bien, yo creo que también, porque también los, eh, ya ves que nosotros jugábamos mucho de básquetbol, igual como que ya, ya, desde que, bueno, ya es punto y aparte, pero desde que ya no hay, un, buenos jugadores o buenos equipos, bueno, sí los hay, pero ya, la modalidad de juego ya es diferente, el estilo de juego es diferente, a mí ya no me late, entonces, este, también obviamente creo que los videojuegos también cayeron en picada por ese tema, ¿no? De, del tema de, de básquetbol que, que yo, nosotros éramos amantes. Es, eh, virtual tenis, sí, realmente, el, el detalle es de que no ha tenido como que un boom tan cabrón, ¿no? Así es. Es, porque, bueno, no hay como que mucha gente amante del tenis, pero, bueno, yo tampoco amo el tenis, pero, pues, sí me gusta verlos, de vez en cuando, no siempre, no que lo vea de cada pinche partido que sale, no, muy rara la vez llego a ver un partido, pero jugarlo es otro pedo, eh, o sea, jugarlo en el, en el, en consola, pues, jugar el videojuego, no jugarlo como deporte, ¿no? Es decir, dos pasos y ya me cansé, ya estoy tirando todo, ¿no? Pero, pero, bueno, este, yo creo que, no sé tú, ¿hay algo más que quieras comentar? Sí, nada más para comentarte, creo que uno de los juegos que también van envejeciendo, más o menos, creo que también tiene sus tiquitos, pero el último juego sí me encantó, y te invito a que lo pruebes, en lugar a dudas son la, la saga de Resident Evil. Es lo que te voy a comentar, ya para cerrar. Han cambiado. ¿Qué tal? Entonces, han cambiado, han cambiado desde que los conocimos, eh, habrá opiniones en contra, habrá opiniones a favor, habrá opiniones como yo, eh, intermedias que voy a decir, no estuvo mal, pero no era lo que esperaba, eh, refiérmeme a los dos remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, eh, pero por ejemplo, si nos saltamos allá a Resident Evil 7 y a Resident Evil Village, creo que la verdad son dos grandes títulos, que a lo mejor se salen completamente de los juegos de zombies, completamente, pero creo que son dos juegos que vale la pena. Híjole, lo dije en su momento, no me, si lo hubieras puesto otro nombre, no sé, eh, no lo sé, otro nombre que no fuera de Resident Evil, el pueblo maldito, o la bruja maldita, este, hubiera quedado de maravilla, ¿no? El nombre, no, es más, ni te enteras que es un Resident Evil, pero precisamente la expresión del nombre de Resident Evil, tenemos que catalogarlo en este género, porque también es de Konami, y aparece también este Cruz Reafield, que es parte de, y toda la historia también está en la sala, de lo que va avanzando el juego. Entonces creo que es un juego que vale la pena que prueben, y, aunque va cambiando del apartado zombie, este, creo que va envejeciendo bien. Ahí se nota la creatividad, ¿no? Vamos a darle un cambio, vamos a darle un giro en torno a, ¿no? Está bien. Es que el tema zombie lo empezaron a cambiar, o renovar, o reinventar, desde el 4, que empezaron ya con un famosísimo, este... Que era otra mamaca, un parásito, no era un parásito, pero era un parásito, pero era todavía como que... Ya no era virus, ya era un parásito. Ajá, sí, sí, y, pues bueno, ya los mutantes, los gigantes, y todo eso, ya, ya no se llega ni el 5, ni el 6, pero bueno. Pues vamos a despedirnos, ¿te parece? Entra sobre los que sí se envejeceron chingón. Así es. Vámonos, ¿te parece? Ah, bueno. Vámonos ya al diablo. Vale, pues.